Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pokémon Nacer de Episodio 11 Y chicos, estamos más o menos donde nos dejamos, he intentado aleviar a Ale Mateos, a la primi, pero es que me desobedece O sea, pone pretende el Noturnotis como Pikachu al principio y entonces pues lo he tenido que dejar Porque no voy a tener un Pokémon que me desobedece en el equipo, señores He sacado de nuevo a Jekyll y todo como lo dejamos, vaya Así que vamos a ir al gimnasio, como veis estoy en forma de As normal Pero al entrar al gimnasio vais a ver que me vuelvo a convertir en la rubia potentorra Bien, no sé si esta tía lucha, pero vamos a poner, hemos puesto ya, vale, está puesta la primera Vamos a luchar, a ver si está lucha, lucha Oh, así que estás preparado, preparada, preparada, es verdad, Afonso Así que estás preparada para un entrenamiento extremo, no vamos a ponértelo fácil, aunque se sale una de Erika Solía una de Erika, LOL, ¿qué me pasaba? ¿Lo habéis visto? Estaba como súper raro yo, y la barra de salud de esta tormentor es rara What the fuck, ¿qué está pasando? Se me está bogeando el juego, ya que estuvieras Me paraliza, tenía que hacerlo, es que si no, no duerme tranquilo este Whipping Bell, tío Chicos, voy a salir y voy a volver a entrar, que igual se me ha bogeado, en plan, del gimnasio, no sé Este Sairac es la polla, tío, es que es la polla ¡Sai-ai-ai! Me sale clavado, en verdad, el Sairac Bueno, chicos, vamos de nuevo al gimnasio Y vamos a ver si seguimos bogeados o qué, para por qué no se puede entrar Entramos por aquí con el hacha Hay que ver, tiene cojones que tengamos que estar rompiendo Arbolitos con hachas en un puto gimnasio Vale, toma un poco de esto ¿De qué? A ver si seguimos raros ¡Tío, mirarme! O sea, soy la novia de Hulk La novia kawaii de Hulk Vale Jodis, el plato de un planta Giro fuego Sandífero, tío, es que este gimnasio es la putada, tío Te van a ir metiendo problemas, o sea Sí, problemas de estado por el culo Giro fuego, falla Falla Y me duerme, es que está ¡Uff! Dios, qué rabia Venga, despiértate Y falla, pero vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Alguien lo entiende? Porque si alguien no entiende, me gustaría que me lo explicase Pero, y se tira dormida 44 turnos, tío Es que de verdad A ver Tornado Vamos por culo ya Tornado Tornado Y tornado Venga Deja chuparla un rato Vamos a curar la neva Y volvemos a entrar Voy a intentar no usar tanto la velocidad Algunos ya me lo habéis dicho Y tenéis razón, me abuso demasiado Pero bueno, en la siguiente serie os prometo que no la voy a usar apenas nada Porque va a ser un juego de Nintendo De Nintendo 3D O sea, de Nintendo obvio, ¿no? De Nintendo 3DS 2DS, joder Nintendo DS, coño Y no me gusta meter allí la super velocidad porque ocasiona bugs y etcétera, etcétera Y no sería bien Otra vez me han vuelto a dormir Y yo me estoy empezando a cabrear ya con esta gimnasio Y con la neva que no se despierta Vale Vamos a ir a comprar pociones porque no quiero estar ¿Dónde está? Uf, el centro comercial Qué palazo, ¿no? Pues no, entonces mejor voy a curar Me da mucho más palo meterme al centro comercial que ir a curar, la verdad Bien, vamos de nuevo para adentro Cortamos y... ¿Qué nivel está? 26 Quiero subirle una mejilla más Vamos a hacer dos combates aquí, ¿vale? La morena y la rubia Bueno, morena Vamos allá Ha dicho algo de huevos, no sé Pero bueno Giro fuego Ácido No, pero ¿por qué falla tanto giro fuego? Paso de giro fuego Voy a hacer asco si he chupado Ya Ascoas también Estoy paralizado, me puedo mover Ascoas, media vida Venga, mátalo Mátalo Espero que no se quede sirva rarida para siempre ya Que cuando se me quite el disfraz ya se ponga bien Espero Paralizado Vamos a intentar ya porque sí Porque no tiene apenas No le han quitado apenas vida Así que vamos a intentar curarlo No, tu OMT no Quiero abrir el saco de vallas Que tendrá algo por aquí Parálisis Fuera parálisis Y... Poción Vale, con esto nos vamos a por esta Vamos a ello Es que qué coño me pasa, tío En fin Execute Ascoas Vale, perfecto Ascoas Y la nueva está al 27 Perfecto Vamos a ir ya contra la líder Sin más dilación Vamos a ello Eres el chico apestoso Codiado el perfume ¡Ja! Me ha pillado Eh, quieres desafiarme Muy bien Acepto tus retos Es mi deber de aceptar bajo las reglas de la liga Pues menos que tu deber, macho Porque si no me llego a disfrazar Soy Erika Líder de gimnasio de Ciudad Zulona No voy a perder porque tengo algo que tú no tienes Empatía con los Pokémon Sin ella Nunca te convertirás en un gran entrenador Te voy a dar una lección de empatía a Pokémon Bueno, empatía con los Pokémon y con el perfume, ¿no? Digo yo Vamos a ver Me voy a pasar tu empatía por el forro de los cojo Vamos a ello Ascuas Va a estar más fácil De lo que Vale, se ha quedado ahí por la cara Por la cara le ha hecho menos daño Pero bueno, no importa Tanjera fuera A punto del 28 ya la neva ¡Wi, pimbe! Vamos a echarle otro asco Así es que Sonifero falló Sonifero ya no falló Lo cual puede ser un problema Vale, es un problema Definitivamente Definitivamente es un problema Vamos a sacar a Raptor ¿Qué nivel está? El 32 Es que los líderes guardan una Una diferencia de nivel Con los sólidos bastante elevada, ¿eh? En este juego Vale, ni que se ha quedado nada Pero ha fallado Sonifero Con lo cual GG Y esto parece Gloom Gloomal 38 ¿Lo estás contando, compil? Vale, vamos a ir contornado Es que Es un hombre de mi vida, chaval Vamos a tener otro problema Aquí en serio Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Creo que tenemos por aquí Un revivir Vamos a dárselo a la neva Y vamos a agradecer Porque la neva se llama Rápido de este gloom Hombre, esto no va a ser Tan difícil como con el cadabra Pero Vamos a probar también con coque Onda trueno Clavado Perfecto, poque Es que eres el amo De verdad O sea, perfecto Bueno, bueno, bueno Vamos a sacar ya la neva Y directamente Ascuas Y se acabó Este combate Por fin Un gimnasio Que no nos cuesta nada Señores Por fin La neva gaine Bueno, sí Nivel 28 Movimiento sísmico Es interesante Voy a quitar giro fuego Porque es que de verdad Me está Tornando la polla Ya ese ataque Bien Se pregunta ¿Qué pasa? Pues que me pasa Que hago eso Lo que te he dicho antes Toca Cronómetro A ver Conmovedor Pero aún así Bueno, no creo que No creo que digan El lema aquí Sobriedades Para que me apesten Incluso más que gloom Vale, sí, sí lo dicen Vale, señores Empezamos Para proteger El mundo de la estación Para unir a otros pueblos Uno de nuestra nación Para defender A la amiga de la vida Para defender Más allá No, no, no No, no No, no Me estoy riendo mazo O sea, yo no sé Qué coño estoy leyendo Pero lo que pone ahí No es Eso ya os lo digo yo Vale, señores Fine, fine total Fine total Jesse James El tiendo que despega La velocidad de la luz Es riendo tarde Prepárate para luchar Gracias por ayudarnos A aclararnos en el gimnasio Para que pudiéramos robar La fórmula del perfume secreto Y ahora vamos a detonar Todo esto La bomba es detonada El Team Rocket despega de nuevo O sea, que sean como Uy, que guapo, ¿no? Que guapo está esto Se le han currado Estos efectos especiales Vamos, esto es Play 8 Rápido Todo el mundo fuera Todo el gimnasio está ardiendo Y me dejan aquí en plan de ¿Me puedo quemar? ¿Te imaginas que me quede Muy sacado el juego, tío? Vale, yo 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 voy por aquí Por acá Por asado Un estar en sonido Gime dentro del gimnasio No puedo abandonarlo ¿Sí? ¿O qué? ¿Quién está? Ah, coño No me había dado cuenta Lo he dejado ahí Te abandono La bomba de Erika Se le había me asustado Pero puedo respirar Su intenso olor Parece que confía en mí Vamos ¿Vas a querer llevártelo? A ver, yo me lo llevo Para dárselo de nuevo a Erika ¿No? No para quedármelo yo Vamos a darle a que sí Ha recogido el gloom de Erika Entre sus brazos Para salir corriendo Vale, vale, vale No es que digo A lo mejor me lo encasquitan ahora En mi equipo Yo no quiero para nada Un gloom Vale Salvaste a gloom Gracias por tu gratitud Has ganado ¿Cómo que por mi gratitud? Otra igual Que te he vencido Hija de puta Te has ganado la medalla Arcoiris Has recibido mi arcoiris Te la has ganado ¿No crees? Sí Sí, porque te he vencido La medalla arcoiris permite Que te obedezcan hasta el 50 Acepta esto Eh, no he leído de nuevo Gigadrenado, vale Eh, ya me está riendo, ¿verdad? No, se ha quedado esto más seco ¿Qué? Ja, ja, ja What the fuck Se ha consumido todo con el fuego Madre mía, vale Eh, vamos a curar Oye, el gloom se la ha quedado ya, ¿no? Digo yo porque si no Lo tengo ni siquiera aquí O sea, sí Se la tiene que quedar ya por huevos Bien, aquí esto era Lo de tienda de perfumes A ver qué pasa Ahora si entramos aquí Buenas Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora ya no soy impestoso Ahora que el salvador gimnas Y el gloom de la señorita esa Pues no soy impestoso Eh, ¿tú qué? Este servicio del gloom de mando de salvador Los miembros oficiales siempre han permitido entrar ¿Podemos entrar ahora? Es que me resulta extraño No Es extraño esto O sea, no sé En fin, vamos Eh, habría que descubrir O sea, resolver el tema de los himnos Pero el tema de los himnos Estaba alejado de aquí Si no me equivoco ¿Cómo se escalan las cosas? O sea, me gustaría saberlo Un himmon-chan Me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo mucho Vale, aquí qué es lo que hay Vale, tarde Es que no quiero perderme el evento De lo de los himnos O sea, no sé si era un himno Un drófi, la verdad No me los quiero perder Y vamos a investigar un poco Todo antes de avanzar, ¿vale? Por aquí no puedo nadar Hasta aquí está lo del videoteléfono Debe de ser por avanzando por ahí No nos queda de otra, creo Creo que no nos queda de otra, señores Y... Uy Va a ser que no nos queda de otra Vamos a probar por otra vez por aquí Pero... Nada, nada Tiene que ser por aquí Así que vamos a hablar con himmon Pero es que himmon-chan ya viene después No entiendo nada De estar aquí Spearows Y más Spearows Pues se que aquí se podía aliviar En fin Vale, pues nada Vamos a hablar con himmon Señoras, señores Yo he hecho todo lo que he podido He mirado por todos lados Pero... En fin Es un himmon-chan salvaje ¿Quieres salvaje? ¿Quieres atraparlo? Sí Sí Y... Al final viene el dueño O sea, que no importa Movimiento sísmico Puntalla de humo Me hace un puño de fuego Really Really, mica Vale, ahora es cuando le tiro El Poké de Valiente En teoría vendría el hombre Y le la quitaría del medio ¿Veis? Bueno, la esquiva directamente Buah, le va a dar una hostia bien tocha Sí, me ha matado Vale, no puedo escapar ni nada Con lo cual Raptor debería de poder acabar con este Fácilmente con un... Con un tornado Perfecto Y ahora es cuando viene el dueño Ahí está No, viene, viene, viene flotando ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Hitmon-chan Debes mantenerte firme hasta que acabe el combate Siempre debes mantener los puños en alto ¿Alguna vez aprenderás? Anthony Es el que está hablando Estoy entrenando a mi Hitmon-chan Para el gran torneo de lucha Pokémon Todos los Pokémon tipo lucha pueden participar Eh... ¡Papá! ¡Papá! ¡Deja de entrenar Pokémon y vuelve a casa conmigo! ¡Tengo hambre que me hace la cena! Ya hace más de dos semanas que no pasas por casa Pues no sé por qué cambié de voz el presente ¿Por qué te quedas todo el día entrenando en el toho? ¡Hija mía! No volvería a casa hasta que ganes el Grand Prix El Grand Prix Eso, si no lo sabéis, en España era un programa muy famoso El Grand Prix Pokémon Y ya te lo dije muchas veces Estaré en el toho esperando a luchadores Estaré esperando a ti ¡Me siento mucho perdonado a mi padre! Bueno, te vienes un favor enorme Sería muy importante para mí Puedes derrotar a mi padre y a su Hitmon-chan Hitmon-chan Si tú ganas el Grand Prix Pokémon es volver a casa Espero que puedas ayudarme Sí, hija, sí Pero antes voy a hacer algo Que tengo que hacer por culpa de tu puto padre Que nos ha reventado a nuestro pobre Neneva Tú, dime Saiyai ¡Saiyai! Vale, ya estoy feliz Ya puedo avanzar cuatro capítulos más Con ese Saiyai Pero luego tendremos que volver volando Para que no lo vuelva a decir Señores, ¿qué cojones no te he visto? Vamos, el rock es mío, ha dicho este hombre Venga Tenemos que cambiar a Neneva ya, por cierto Vamos a ponerlo hoy Ya que nos echa a un señorito Onix Otra agua, es que hay una diferencia de nivel en este juego Brumal Brumal, no A Brumal Vale, señores Pues nada, seguimos avanzando Vamos a dejar un poco de lado lo de los Drouzis Olvidarlo, ¿vale? Ese evento nunca ha existido y nunca va a existir Y vamos a luchar contra los montañeros Ya que llevamos aquí a Eloy, ¿vale? Venga Preparado, no sé qué Pistola agua Pistola agua Y pistola... No, mierda Mordisco que tengo... No, mejor pistola agua Es mejor pistola agua aunque lleve las gafas de sol Vamos a intentar esquivar a este, perfecto Ciudad urbana, ciudad grisácea, vale Pon marcha en tu vida Pistola agua, pistola agua Y... Pistola agua, sí, perjudicado Nos echa un onyx Vamos a poner a hierbajos Y... Oja filada ¡Pam! ¡Cow! Vale, vamos a bajar por aquí Pasando de ese ¿Esta quién es? Esto es de algún capítulo seguro del anime Vamos a... Vale Vale, vale, vale Una central eléctrica ¿Eh? ¿Qué me estaba contando? Lo siento mucho Pero no puedo curar a tus Pokémon No hay electricidad para hacer funcionar la máquina curativa O sea... Es que me da... Me hace gracia porque yo He hablado He visto que no me ha curado a los Pokémon Y me he ido en plan de Vale, ya... Ya está, ya Ya he cumplido En fin Muchos Pokémon dependen de su funcionamiento No sé qué va a pasar Ah, si tú fueses a la planta eléctrica Podrías solucionar el problema Claro, yo soy... Tengo cuatro carreras en electricista Venga, vamos a hablar con... Con esta Este es el gran... Vale Vale, eso puede pasar si le ha derroto Con lo cual... Me la viene resbal... Madre mía Madre mía, Loi, madre mía Y vamos a poner aquí los bajos Aquí leveando a Jekyll también un poco Eh... Vale Bueno, vamos a intentarlo ya que... Ya que he hecho el fail Vamos a hacer el fail Hoja afilada Hoja afilada Re que te he muerto Y... Igual Uy, casi Perfecto Creo que voy a volver... En verdad, ¿para qué? El Grand Prix se acaba de comenzar Entra cuanto antes Se va A ver si... Ni se queda a verlo Ahí ya se tira y ya está Eh... Tú Bienvenido al Grand Prix Pokémon Número 1 Lo sentimos No puedes usar ninguno de sus Pokémon restantes Solo puedes invasar Pokémon de tipo lucha Recuerda que ahí tiene un PC Por si deseas seleccionar un Pokémon Seleccionar un Pokémon Y sacarlo a compartir Vale Está ahí Jess y James Vale Super infiltrados en plan de... Día 4 Aún no nos han descubierto Vale, vamos a sacar a Primip Supongo que nos lo han dicho entre líneas, ¿no? Aunque Primip ya sabéis que... Que nos desobedece Y además está muy desleviado Bienvenido al Grand Prix Número 1 Sentimos que no puedes usar... Con P Tipe Fight O sea ¿Qué me estás comentando? ¿Tengo que dejarlos a todos? Puede ser Puede ser que tenga que dejarlos a todos Y venir a la Comprimir Vale Tienes un Pokémon tipo lucha Bien, bien Esto va a comenzar Primeramente será el último Pues no te lo... No me extrañaría tampoco mucho La verdad es que no sé si lucha contra lucha es efectivo Vamos a probar A toda baja Muy chungo bello esto, ¿eh? Muy chungo bello esto Si nuestro Primip no decide... ¿Este tío no es la que no puede curar? Claro, y ahora de repente Si puedes curar, ¿no? O sea, ¿qué me estás comentando? Esto... Esto tiene mucho sentido O sea, rebosa por todos lados Bien, vamos a inventarlo de nuevo Vamos a inventarlo de nuevo Y si no, no me voy a complicar la vida con esto No me quiero obedecer No me quiero obedecer Es que no sé, no puedo Eh, señores No creo que este evento se vaya de aquí Vale Con lo cual, eh... Le vearé un poquito a Primip De alguna manera, no sé de cómo Porque... A ver, es que mirad A ver si paramos contra estos No me quiero obedecer No me quiero obedecer No me quiero obedecer Vale, es que... Mira, ahí hay algo ¿Qué ponía? Golpe cuerpo Puede ser que tengamos que ir con golpe cuerpo En plan a por todas, ¿sabes? Golpe aéreo era, vale Entonces definitivamente no Chicos, no sé Vamos a darle a excavar Que sé que le afecta bastante Hacemos golpes furia, ¿no? Vamos a quitar el golpe furia Vamos a probar Yo que sé, tío Sé que si hacemos excavar Y están más o menos todos Al mismo nivel que ese macho Podemos matarlos de un excavar Pero hay que darle el excavar Que nos obedezca Bien, bien Ah, pues Vale, ha sido un fail muy grande Pensé que le era muy efectivo el excavar Ya sé que no Ha estado cerca, eh Pero ya no, ya no Paso No voy a estar aquí 50 años, tío No voy a estar aquí 50 años para esto Así que... Ah, tampoco puedo usar el PC Gracias, señorita Enjoy Último intento, señores De verdad Solo quiero ganar a eso Por lo menos Pero es que tengo que ganar Una vida de personas No hay que obedecer Ah, chicos Nos vamos Nos vamos Pasando del tema Porque es que no puedo Sal No sé si Me va a matar O sea No me hace No me hace ni putísimo caso No me hace ni putísimo caso Pues nada Vamos a esquivarle Joder, que mal Tío, el puto primi Y es que no puedo Ah, bueno, claro ¿Por qué no lo he sacado desde el dojo? Se gilipollas En fin Eh... Withdraw Clam Clam A ver Clam 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 Y ahora tenemos que dejar a... A primi Y... Y abajo Ok Pues nada Que te follen Me piro de aquí Y tenemos que entrar a la central eléctrica Según me han dicho esto que es Bueno, vamos a ir paso por paso Ahora vamos a hacer primero la de la central eléctrica Porque creo que ese tío es el de los Widdles Widdles Que digo de Widdles E de Diglitz Hiperpoción Interesante Grimer ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí Ash captura un Mook Aquí Ash captura un Mook Vale Ese es un Mook Lo quiero Y si nos sale un Mook Habrá que capturarle Aunque creo que vendrá luego solo ¿Vale? Pero... Pero si sale Por si acaso Lo voy a capturar Porque por ejemplo Pitioto no nos vino solo Y... Y no hubo ningún evento después Que nos diera Pitioto Así que... Bueno Un Magneton Cuidado, eh Joder, que pesados Vale, un... No sé que ponía 24 No estará atardos aquí De Yolos, ¿no? Eh... Un Draft Keval Vale Bueno, señores Lo voy a tener que ir dejando ya mismo, eh Vamos a ver si conseguimos salir de aquí rápidamente Si no, pues voy a tener que... Vamos a ver Tengo un Repelente, por favor No tengo Repelentes Recordadme que compre Repelentes Eh... No puede faltar mucho para llegar al final Quiero ya acabar por lo menos esto Antes de irnos, tío Porque... Sería ser un tallo, ¿verdad? Joder, hermano Vale, ahí está el fin, creo Aquí es donde... Mira, ahí está Mook Perfecto El problema es que un Pokémon muy grande y sucio Está obstruyendo los canales de agua Que activan la central hidroeléctrica Podrías ir a buscar ese Pokémon Y espantarlo para que no moleste Por si lo estás viendo ahí O sea, en plan de... ¡Guau! Aquí está de nuevo ¡Haz algo! Vale, Mook Mook se va a venir con nosotros Ataque rápido Ataque... No puedo moverme Ataque rápido Ataque rápido Vamos a probar, señores Un PS que está Raptor Y vamos a tirarle... ¡Pues que igual 3! Tenemos un problema muy gordo Vale Vale Joder Joder No creo que lo mate de un burbuja Buah, si no he hecho nada, tío Bueno, vamos a quitarle lo máximo posible Tenemos que quitarle lo máximo posible Y poner a... Yo creo que es suficiente Ponemos ahora mismo a... Vamos a esperar... A que nos lo mate Vale Y ahora ponemos, sí, a guirbajos Hacemos un sonífero Perfecto Y venga, Mook No te resistas demasiado, por favor Vamos Por favor Uno Dos Tres Perfecto Ha sido... Tocazo le pega al móvil, señores Ha sido todo pedir de boca La verdad Esta vez que ha salido genial Está cubierto por un repugnante Blablabla Nos importa Más bien poco Bien, este Mook Se va a llamar Un segundito Porque lo tengo aquí apuntado Bien, se va a llamar Yo... Niker, ¿vale? Yo, Niker Estupendo Yo, Niker Al PC Y este posiblemente Se venga con nosotros Porque a mi Kekile ahí No me llama Lo has conseguido Ahora que el Mook ya no molesta Las aguas fluyen Y la central está recuperando la energía Como regalo Me da un imán Mejor objeto Del juego Vale, tipo eléctrico Pero Pikachu realmente En fin, señores Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Podéis dejar un like Y chicos Nos vemos en el capítulo 12 Mañana A la misma hora Así que ¡Adiós!